Hola chicos, soy Herier. Bienvenidos a un nuevo vídeo, que será un tanto breve porque quiero contaros o quiero hablaros de tres cosas. Y una es esta. El caso es que me he lesionado la muñeca desde hace una semana para acá. Bueno, si me seguís en mis redes sociales, en Twitch, también en YouTube, en los directos, he contado que llevo casi dos semanas ya con un dolor en la muñeca, lo que empezó siendo como una pequeña molestia. ¿De acuerdo? Me levanté un día, un sábado, y al apoyarme dije, ¡ay! Lo típico, ¿no? ¡Ay! ¡Ay! ¿Sabes? Y no sabes lo que es, ¿vale? Dices, bueno, no pasa nada, no le das ningún tipo de importancia, pero el día siguiente te duele un poco más, y el siguiente un poco más, y después un poco más. Entonces ha llegado un punto en el que no puedo mover la muñeca, no puedo girarla, no puedo hacer nada. No he hecho ningún tipo de esfuerzo físico, ¿vale? No he jugado ni al béisbol, ni al baloncesto, ni me he dado un golpe, ni me han tirado de la mano, nada. ¿Vale? El único esfuerzo que he hecho fue hace una semana, algo así, que tuve que bajar unos muebles de un camión, pero lo típico, ¿no? Con ayuda de otra persona, un poquito lo normal. Lo coges por un lado, y ya está. Nada distinto. Pues me he lesionado la muñeca, me he abierto la muñeca, ¿de acuerdo? No es túnel carpeano, no es nada grave, me he abierto la muñeca. Sin más, tengo un dolor que me cubre todo esto, y por aquí, ¿vale? Es una pequeña inflamación. Cuando hago presión, siento un pequeño alivio, ¿vale? Entonces, la tengo vendada por ahora, tengo cita con el médico el jueves, hoy estamos a martes, así que me imagino que cuando vaya el médico me pondrá un vendaje mejor, más sujeción, seguramente me recete el reposo. Y cuando me refiero a reposo, a nada de ordenadores, ¿vale? Porque ayer estuve en directo, jugando al Back 4 Blood, y el estar así, ¿vale? El teclado, ¿no? El teclado ratón, el estar así, al rato, levanté la mano y el dolor era tan grande. O sea, después de estar tanto rato, así, quieto, bueno, haciéndome esto tal, jodido. Y de hecho, grabar vídeos se me está complicando bastante, por lo cual, bueno, una cosa lleva a la otra. No creo que haya muchos vídeos estos días, quizá incluso haya algún día que no suba vídeo y la razón es esa, ¿vale? Por si me preguntáis que tengo una abertura a la muñeca, tengo la muñeca jodida, y seguramente me manden reposo, vete a saber, 15, 30 días, no lo sé, hasta que no me duela más la mano porque estoy hinchándome euprofenos, ¿vale? Que es un antiinflamatorio. Y a saber qué me dirán el jueves. Así que básicamente es eso. La primera cosa que quería contaros es básicamente eso. Que tengo una lesión a la muñeca, que salió de la nada, ¿vale? Por si os pasa a vosotros también algún día, o os ha pasado, que decís, ¡Ay! Dadle importancia, ¿vale? A ese ¡Ay! puede acabar así. Nunca me había pasado, ¿vale? Llevo 5 años creando contenido y ha sido de la nada. Me levanté un día y dije, ¡Ay! Y a los 5 días ya no podía mover la muñeca porque no le di importancia. Y llevo casi 2 semanas en las que no le he dado ningún tipo de importancia, en plan de, bueno, me tomo ibuprofeno y para adelante, porque tengo que trabajar, tengo que hacer streamings, tengo que subir vídeos a YouTube y hacer directos en YouTube y de todo. Y mira, o sea, había días en los que el dolor era tan grande que tenía que levantarme a madrugada y tomarme una pastilla, ¿vale? Y eso, que no he hecho mayores esfuerzos ni deporte físico, nada. De un día para otro, ¡pum! Esa es la primera cosa que quería contaros. La segunda, que me sigáis mis redes sociales, la tenéis toda en la descripción. No, mentira, la segunda es que me ha abierto un Patreon, ¿de acuerdo? Pero yo creo que este tema de Patreon lo hablaremos con más detalle en un vídeo particular de Patreon. Es una plataforma de micromecenazgo, ¿vale? En el que a cambio de cierto apoyo, yo doy beneficios a la gente que me apoya, ¿vale? Es sencillo. Lo explicaremos, daremos la razón de por qué me hago un Patreon y qué puedo ofrecer con ello. El objetivo de Patreon es sencillo, ¿vale? Al menos en mi caso, para un creador de contenido como es mi canal, será simplemente poder costearme las keys de los juegos indies a los que no puedo o a los que no consigo key, ¿vale? Porque son muchos los juegos. Recientemente tenemos el Death Door, el Elder Souls, que son juegos que han llegado hace muy poquito y he querido traer al canal, pero valen 20 pavos, 30 pavos y a veces me duele tener que pagar esas cantidades y jugarlo una vez, porque igual se queda en primeras impresiones, ¿vale? O jugarlo 3-4 capítulos y poco más. Entonces, la verdad que no puedo afrontar esas cosas. No puedo. Entonces, el objetivo de Patreon será utilizar ese dinero de Patreon para comprar keys y hacer reviews, ¿vale? O sea, imprimir más impresiones, series, reviews, quizá más adelante pillar un editor, etcétera, etcétera. ¿Qué podéis conseguir a cambio? Pues sorteos, un canal de Discord exclusivo, estar en contacto, elegir un juego para hacer una serie, elegir un vídeo para hacer un top, ¿vale? Que si top mejores indies, mis indies favoritos, recomendados. Elegir un tema, ¿vale? Al mes del que yo tenga que hacer un vídeo bastante curradete, ¿vale? Cosas así. Y más cosillas que podéis ver. Te sigo en tus redes sociales, puedes ganar un juego, bla, bla, bla. Promocionarte en el canal a través de algún vídeo. Si eres un creador de contenido, igual te interesa. Puedes hacer un vídeo corto de 10-15 segundos. Yo lo pongo en un vídeo del que más visitas vaya a pillar y te puedes promocionar tú solo, ¿vale? No tener que pagar unas cantidades horribles de dinero a otros streamers o a otros youtubers que te cobren 100 pavos por poner un pequeño vídeo tuyo, pues mira, con un tier igual de 20 pavos al mes te puedes promocionar en este canal como tú quieras, ¿vale? En fin, pero son cosas que todavía estoy... Bueno, no pensando. Ya las he plasmado en la página, la tendréis en la descripción. Saldrá por aquí en pantalla. Seguramente edite este vídeo un poquito para que quede bonito. Y por si tenéis curiosidad, para que entréis a Patreon, si os queréis ya suscribir, pues adelante. Pero vamos, quiero hacer un vídeo más en profundidad de Patreon para la gente que no conoce lo que es o no sabe qué funciona o qué puede conseguir a cambio. Sería interesante hacer un vídeo más a fondo, ¿vale? Y bueno, para alargar un poquito más el vídeo, la tercera cosa que quería contaros es que muchas gracias, de verdad, por todo vuestro apoyo, que no es poco. Estamos cerca de los 40.000 suscriptores ya, creciendo sin parar. Afortunadamente o desgraciadamente, lo que más gusta en el canal, lo que más lo hace crecer, es el Isaac, ¿vale? Los demás contenidos, sabéis que yo subo de 3 a 4 vídeos diarios. Los otros vídeos, pues tampoco han notado mucha la diferencia de crecimiento. Algunos pillan 2.000 visitas, otros 3.000, algunos se quedan en 200, 500, 1.000, ¿vale? Y los vídeos que no son Isaac, pues no triunfan mucho en el canal. La gente se suscribe y suele ver más Isaac, porque es lo que más abarca y lo que más expectación genera. Pero bueno, sea de una forma u otra, el canal está creciendo, estoy contento con ello, estoy feliz y los directos en YouTube van genial también. Y no creo que pase mucho tiempo hasta que me dedique enteramente a este canal, ¿vale? Directos incluidos. Pero bueno, por ahora voy a estar en Twitch ahora mismo, si estás viendo este vídeo. Te dejo un enlace abajo también de mi Twitch, por si quieres venir y charlar un rato conmigo. Posiblemente nos echen unas runes al Isaac. Algo muy chill, ¿vale? Quiero hacer algo muy chill, porque ya os digo, esto no me deja hacer mucho o no debería hacer mucho con esto. Así que posiblemente o igual estoy un rato charlando con vosotros o reaccionamos a vídeos o jugamos unas runes al Isaac muy tranquilito y poco más. Estoy en directo ahora mismo, ¿vale? Por si te quieres venir. Así que nada, repasando. Primera cosa, lesiones, dadle importancia, ¿vale? A esos pequeños AIs, dadles importancia. No son tontería. Cuidaos, ¿vale? Yo es que tengo ya 31 tacos, tengo una edad y los AIs tengo que darle más importancia quizá vosotros que tenéis 18 o 20, pero yo tengo que darle importancia. Vosotros también deberíais. La segunda, Patreon. Lo tenéis en la descripción, ¿vale? Quizá salga también alguna anotación o algo porque se puede enlazar. Y si queréis echarle un vistazo, ¿vale? Para que veáis las recompensas, los diferentes tiers y demás. Y si os gusta, si tenéis alguna recomendación sobre Patreon, dejádmela abajo. Te recomiendo que en este tier puedas dar esto. Yo creo que en este canal puedes hacer esto, ofertar esto. Creo que si das esto, más gente se suscribirá a Patreon, etcétera, etcétera, ¿vale? Me podéis dar ideas. Y la tercera, estamos en directo. Por si queréis venir y hablar de eso también, ¿vale? Si queréis venir ahora mismo y hablemos de Patreon en directo, que podemos poner, que podemos quitar, que podemos mejorar, también sería estupendo. El caso es que quiero diversificar mis redes, ¿vale? Quiero diversificar mis ingresos, evidentemente, para poder vivir tranquilamente de esto, que los finales de mes no sean un infierno y estar aquí todo el tiempo que sea posible, ¿vale? Así que nada, muchas gracias por ver el vídeo. Siento alargarme tanto, casi 10 minutos hablando de mí, como siempre. No estoy comiendo nada, pero un poco más. Espero que lo hayáis disfrutado y nos vemos en el siguiente. Chaito, venid al directo. Chaito, venid al directo. Gracias por ver el video.